¿Qué se necesita para ser paramédico? ¿Qué estudios? ¿Qué se hace? Se inicia con un curso básico de lo que es el técnico en urgencias médicas con una duración de 11 meses. Pero antes que nada creo que la necesidad primordial es querer ser. O sea, aquí no es un simple trabajo, no es de que a qué me dedico, bueno, veo qué oferta de trabajo hay y pues esta es la carrera que me gusta. Realmente el ser paramédicos ya se viene con esa idea, con esa mística de servicio. Porque al final de cuentas, igual que los compañeros bomberos, debe tener uno ya esa chispita de decir quiero ayudar. Y obviamente hay que prepararse, no basta con querer ayudar. ¿Y son igual de malos los sueldos que con los bomberos? ¿Verdad? ¿Por qué le está cachetón por las tortotas? O sea, las tortas de cochileta tienen su ventaja, pero yo creo que cuestión de sueldos, pues sí, hay quienes se preocupan en cuánto van a ganar. Realmente el paramédico, pues nada más se preocupa el día de la quincena y el día que hay que hacer pagos. Porque realmente para el paramédico como para el bombero no hay horas extras, no hay el servicio extra que hay que salir. Estamos ahí y lo hacemos con gusto y por años. Pero le pregunto de la preparación porque yo creo que cuando está una persona en el piso y sufre una caída o lo que sea, a veces en su traslado se hacen un movimiento equivocado, pues pueden dañarle la columna vertebral, pueden dejarlo con la pérdida de una extremidad. En vez de ayudar perjudicamos más, precisamente por eso es importante la capacitación. Y para estos huracanes reciben ustedes una capacitación especial. Así es. Bueno, cabe aclarar. Se nutren de información porque si alguien se queda atrapado, por ejemplo, ¿sabe cómo? Sí, por supuesto. Básicamente hay que tener la técnica adecuada, bien lo comenta usted, porque un mal movimiento, un mal corte, inclusive de algún vehículo, algún traslado inadecuado puede ocasionar una muerte repentina de la persona o una lesión más grave de la que tiene en el momento del accidente. Es un hecho que tiene que estar preparado uno para enfrentarlo. ¿Y eso lo hacen así a ojo de buen cubero? No. Bueno, volvemos a la capacitación. Cabe señalar, yo que hoy he visto un uniforme que es de una iniciativa privada, mi alma mater es la Cruz Roja, por muchos años, y precisamente es la que nos capacita, no solamente como paramédicos, sino también en el área de desastres, desde lo que es la prevención durante el evento y lo posterior, ¿no?, que es centros de acopio, refugios temporales, etc. Entonces todo el tiempo es estarse capacitando. Esta profesión, igual que los compañeros, es todo el tiempo, es estar aprendiendo cosas nuevas, porque al final de cuentas cada evento también nos aporta nueva información y nos hace muchas veces tumbar paradigmas o fortalecer los conocimientos ya adquiridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!